¿Qué tal amigos? Se les habla su amigo acá Punches del estado de Zacatecas Estamos en nuestro taller Punches Audio Hoy nos sobró un poquito de material Con lo cual decidimos hacerles un video De lo que es el material insonorizante de la marca Eleven La cajita trae 9 hojas De 18 pulgadas por 32 Ahorita les haremos una muestra De lo que hace el insonorizante Su mayor función es la pérdida de energía A la hora de tener presión acústica En la cabina del vehículo Reducir el ruido Provocado por el choque de onda con la lámina Entonces aquí tenemos unos pedacitos Para mostrar como suena Como suena sin el producto Y como suena ya puesto el producto Aquí El material ya está previamente limpio Limpiamos con tiner y con agua Entonces la superficie ya está completamente limpia Aquí solo vamos a A poner un poquito burdo Este rápido Para que puedan ver un poco de su funcionamiento Ya si están interesados en el material Les podemos dar asesoramiento personalizado De las técnicas de aplicamiento Este correcto Si tienen alguna duda Aquí pues vamos a poner solamente Rápidamente Y se vamos a aplicar un poco de calor En la pistola Tenemos varios utensilios Para poder aplicar correctamente el material Como es un rodillo Este... El uso de paletas Ya depende de la capacidad del instalador Podemos usar cualquier superficie plana Que nos permita Este... Pegar bien el material Ahorita nada más Vamos a hacer una demostración Este... Muy rápida Para que puedan observar La diferencia De una lámina sola A una lámina con el tratamiento A una lámina con el tratamiento A una lámina con el tratamiento Y ya está previamente calentado Procedemos a... A a a planar Para que tenga una mejor adherencia ahorita pues obviamente no vamos a tener el mejor resultado posible porque es una prueba rápida pero ya usando los materiales correctos de instalación y tomándose el tiempo que debe ser el resultado pues va a ser mucho mayor aquí ya está lista la lámina como podemos observar suena muy diferente una lámina ya tratada a una lámina sin el tratamiento en cuestión de SPL pues si tenemos bastante ganancia en lo que es cuestión de decibeles en cuestión de música tenemos una mejor calidad por la pérdida de ruido y ganancia de energía en la cabina aquí tenemos un vehículo cual estamos trabajando ya tenemos bastante ratito trabajándola aquí podemos observar que se metió toda la pared completa para tener una mejor rigidez ya que el equipo que vamos a usar pues es algo grande ya posteriormente les estaremos mandando algunos videos de como funcionó por lo pronto es todo amigos espero que les haya servido este video cualquier duda tenemos nuestro Facebook nuestra página también PUNCHES AUDIO cualquier cosa estamos a para servirle si no 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 si no 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 ¡Suscríbete al canal!